En la cantina, tacos y sombrero, mariachi borracho, cantando con desvelo, tequila fuerte, risas en el suelo. Fiesta en el corazón, tacos y canción, bailando con el cactus, puro descontrol, amigos y tequila, la vida es un show. Fiesta en el corazón, tacos y canción, bailando con el cactus, puro descontrol, amigos y tequila, la vida es un show. Fiesta en el corazón, tacos y canción, bailando con el cactus, puro descontrol, amigos y tequila, la vida es un show. Fiesta en el corazón, tacos y canción, bailando con el cactus, puro descontrol, amigos y tequila, la vida es un show. Fiesta en el corazón, tacos y canción, bailando con el cactus, puro descontrol, amigos y tequila, la vida es un show. Fiesta en el corazón, tacos y canción, bailando con el cactus, puro descontrol, amigos y tequila, la vida es un show. Fiesta en el corazón, tacos y canción, bailando con el cactus, puro descontrol. Fiesta en el corazón, bailando con el cactus, puro descontrol.